Autoridades universitarias reconocieron este viernes en una importante ceremonia la trayectoria del profesor Fernando Concha de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. En esta cita se realizó su investidura como profesor emérito de la Casa de Estudios. Hoy día lo que hacemos es distinguirlo y entregarle la calidad de profesor emérito de la Universidad de Concepción. El profesor Concha, su aporte está en la formación de profesionales de pre y posgrado, en la investigación, también en la administración académica y como decía su carrera como académico ha sido brillante. Para el académico es un honor ser considerado para este reconocimiento ya que han sido 53 años enseñando en la Universidad de Concepción. Yo estoy cumpliendo 53 años de profesor ya y hemos formado más de 700 alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y, digamos, de postdoctorado y de magistro. Así que sí, muy contento. Es que el trabajo que ha realizado el profesor Fernando traspasa las aulas, con importantes iniciativas sobre todo en el área de la metalurgia, el desarrollo de proyectos Fondesit, Conicit e Innova, solo por nombrar algunos. El nombramiento del profesor emérito, del profesor Concha, fue unánime. Y a pesar de que es de otra facultad, la facultad de Ingeniería, ha sido una persona que permanentemente ha colaborado con nuestra facultad, ya sea a través del programa de doctorado en Ciencias Aplicadas, Convención en Ingeniería Matemática, como también ayudando a diversos colegas a tener proyectos. Sin duda un reconocimiento de quien ha dedicado su vida al desarrollo de nuevos conocimientos y a la formación de nuevos profesionales. Gracias.